¿Qué es lo que estás haciendo? Escuché cuidadosamente Paso en el momento preciso Cada vez con mucha atención Me pongo los de Harry Potter Veo terrible da shit Láser de siglo, veo la cara en los Ferrari Dialogos hardcore, de los bien encaminados Lurdiéndome los cuatro mundos Yo rapeo y me fumo Por si me buscan, sigue más allá Pesca un avión, es mucho más allá Salgo a tirar el piedra aquí portándome como nunca Triturando patatas como taza Haciendo lo que me gusta Atación, bajación, bañación, narración Tiración, tiración, corazón A mi favor, no queremos copilón Corte las cuerdas vocales, no soy el que viene a poner la guita Me cae en rayos, la silla eléctrica Que no te quiere ver, ni quiere que lo vea Cuando vaya a ver Dijo mi mamá, dos de agua Una de arroz, que no le han dependido este otro Si para no ser puro perón Sin fa desapareció, digo del dragón restriano Acuático como ciudad gótica Caótico, devota Hey, me toca No son anécdotas, cojoles grandes Solo son sus frases locas Que ya no volverán Pues dile que sí A todos los palachines Zion Pictures Insiste en mantenerse en pie El guión, que no encaje tu imagen Estilo libre Las cosas suenan como dar sin el ritmo Lo que digo en un sonrío Estude al Estude al Cuando lo busques está listo Entonces cuando listo vas a estar Estude al Estude al Estude al Buena idea ¿No eres una reviviria? Tú eres una reviviria Tú eres una reviviria Ves la telega Eso representa a muchos Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!